Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektor, estoy continuando con el gameplay de Vice City Y bueno, nos habíamos quedado en que habíamos hecho dos misiones, justo una de... Ay demonios policía, ya lo choquea la policía, no... Bueno, habíamos hecho la misión de señor, sí señor, del tanque Y estábamos haciendo la de los cubanos, creo que si no me equivoco me morí en la última vez Y vamos a ver si me sale en esta ocasión, espero que sí Aparte me estaban llamando por teléfono, no te voy a ver, la madre del carro maldito Vamos a ver, vamos a ver, justo me estaban llamando, ahí está, veis la llamadita, vamos a contestar Ok, tiene una, una... un mensajito, dos leves impactos, bueno, esa es la que estábamos haciendo, justamente de los cubanos Vamos a, a cortarla, eso cuando empiece la cinemática Ok, ya es el, el, el mudo, no, el mudo, no, vamos a irnos en este carro, no, de acá A ver, y vamos a conseguir la ropa de los, que cara, pinche policía Está ahí, golpeando ahí un ratero, ¿a qué fue? Vámonos, rapidísimo Eh, a ver si me sale en esta ocasión, porque se acuerdan, ¿no? La última, la última vez creo que me morí atropellado Lo dejé hasta ahí, a ver qué, espero que me salga en esta ocasión Lo que voy a intentar, creo, si no me equivoco, eh, ay, este me voy a llevar primero antes, el carro Lo que voy a intentar es atacarlos desde lejos, váyase de acá Listo Y, a ver si me sale, no voy a ir de frente como la otra vez con el carro Tal vez de lejos me sale más rápido Así que vamos a ver A ver, a ver Vamos a Bay City, otra vez Bay City alias Miami, digo Miami alias Bay City Acá está la tienda de ropa Acá agarramos la ropa japonesa, digo, de Haití ¿No? No mames ¿Qué es esa ropa, por Dios? Qué buena idea Ah, la mierda, ¿y ese camión qué? ¿Qué fue? Se metió todo el carro en contra mí ¿Qué pasó de ahí? Bueno, vámonos A ver si la hago bien en esta ocasión ¿Qué? No sé, mi garganta parece que tiene No sé, creo que me quiero resfriar Espero que no Ok, vamos a estacionarnos acá Vamos a salir Excelente todavía, excelente me han visto Chao, negro Ahora he estado probando esta arma Parece que Que sale, ¿cómo se llama? Está como una bala, nada más te lo vuelve Ahí está ¡Au! ¡No! Me atropelló ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Dame esto negro! ¡No! Negro, no ¿Y esto es qué? ¿Me lanzan altavoces? ¡Muere, muere, 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 muere! ¿Qué le pasó? Al conductor lo maté No mames Lo maté al conductor ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Vuelve! 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 ¡Me voy, me voy, me voy De... ...del pequeño IT! ¡Ay, la policía! Como siempre ¡Vuelve a fregar la vida! ¡Vamos! ¡Desaparezcan! ¡Desaparezcan! ¡Ay, ay, ay! Guardo mi arma Le voy por el callejón Nunca me encuentran Ja, ja, ja X de... Demonios No hay salida Como este no es CJ No trepa los muros como negro ¡No, no, no, no! ¡Policía, es mentira! ¡Au, no, no! ¡Au, no! ¡Au! ¿En serio? Abusivos Yo no tengo arma Bueno, sí tengo ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Misión superada! ¡Uy! ¡Ay, qué suerte, caracho! ¡Ya! ¡Oh! Dios Bueno, voy a conseguirme un auto ¡Qué suerte, por Dios! ¡Ahí está! ¡Carrito, carrito! ¡Dame tu carro! ¡No otra vez, también! ¡Ya la han robado antes para él! Bueno, vámonos Vamos a ir a la siguiente misión, ¿no? Que es de Ken Paul Vamos a ver ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Ah, a ver! ¿Dónde está el puente? ¿El puente? ¿El puente? Ahí está el puente allá ¿Están disparando? ¡Nada madre! ¿Qué fue con este carro? ¿Qué fue con este carro? Un vuelto de campana Directamente me da Bueno ¡Vámonos! Me quitaré un poco de chaleco Por suerte no fue mucho De suerte que no me morí ¿Dónde está? ¡Oh, mierda! Ya está ¡Ay, teléfono! ¿Quién será? ¡Ey, Leo! Tengo una palabra para ti ¡Es el mismo Leo! ¡Ey, yo no sé si tienes tu teléfono! ¡Ey, yo no sé si tienes tu teléfono! ¡Ey, yo no sé si tienes tu teléfono! ¡Ey, Leo está ya muerto! ¡Para que me maté a Leo y tomé su teléfono! ¿Tienes pensé de ese perro? Pero vamos a ir primero a la de Ken Palm Y si no me equivoco La misión esta que viene Es que Ken me avisa Que el negro de Lance Me tiene un problema A ver, vamos a ver si no me equivoco No, no me acuerdo ¡Ahhh! Me fui de frente contra él A ver, vamos a ir En el Infernus Dice que el carro más rápido Para mí el carro más rápido es el Cheetah No hay que necesitarlos Pero bueno Cedrible ¡Oh! ¡Oh! ¡Miércoles! Esa habilidad de conducción ni yo me la creo, por dios Muy bien ¡Dios! ¡Ay! Me estacioné mal Bueno, aquí lo dejo Me lo parques, por favor A ver, el Corredor de la Muerte Si no me equivoco es ese, a ver Voy a salvar tu Vira, hermano ¿Qué diablos estás hablando? ¿Sabes aquel Wanko Diaz, el Vogelmeister? ¡Ajá! 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 ¡Sí, sí, sí, me acuerdo! ¡Esta es, si no me equivoco se encuentra en el basurero donde estábamos! A ver si tiene un límite de salud, para colmo A ver si llego a tiempo Vamos a ir por acá Eso es, volteamos por aquí Y claro, le va bajando la vida en lanzo que llegar antes de que se vaya a morir este triste A ver, vamos, 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 vamos Rapidísimo, rapidísimo No Por suerte tengo este Lamborghini Inferno En realidad este Inferno creo que era la combinación entre Lamborghini con el Ferrari, creo ¿No? No sé, o sea, la mayoría de carros... ¡Demonios! Y ya se incendió ¡Me voy a la miércoles! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Me devuelves el carro, maldita! ¡Váyase! Justo de chiripazo me encontré otra No mares, todavía me insulta Cuando ella me fue la que me chocó Pero... Pero bueno Eh... Como decías, ¿no? El carro, si no me equivoco este El Inferno Es una combinación, si no me equivoco Del... Del Lamborghini con el Ferrari ¿No? O díganme ustedes con qué combinación era No me acuerdo ¡Demonios, demonios! Estoy pasando Así que... Creo, creo yo que era eso No, voy a ir de frente Voy a chancarme los de frente Esto es desgraciado ¡Me te voy, bitch! Eso es ¡Caracho! Voy a explotar para colmo ¡Demonios, demonios, demonios! Muerto Eso... La piernita les doy Como les gusta ¡Ay, ay, ay! Viene más, viene más Voy a arrestar, ¿no? Ahí, ahí, ahí está, ahí está Eso Esta arma es poderosísima Hasta que de un balazo te los vuelas ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde apareciste tú? Pinche... Chistoso, eh Ah, ahí se desapareció el arma Ahí viene más Hasta que esa puntería, por dios ¡Niérgoles! ¡Headshot! ¡Headshot! A ver este sí Le doy headshot No, creo que no llegue a la bala Un poquito Ahora sí creo Porque si me está disparando desde ahí Significa que ahora sí llega Muerto ¡Vamos, rápido, rápido! Agarramos las armas de estos ¡Demonios! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso es! Ahí está el otro ¡Demonios! ¿Qué? No le doy Ahora sí ¡Eso es! Nos ahorramos todo el dinero Lo que es muy importante acá Y lo que acá en esta misión Si no me equivoco No me dan nada de dinero ¡Lanz! ¡Ahí está mi plan de cuidado De golpear esta mierda! ¡Gracias a ti! ¡Habaste muy bien! ¡Lanz! ¡Habaste a mi hermano! ¡¿Qué te deseas de hacer?! ¡Masar a su hermano! ¡Y ahora voy a sacar a ese perro de Diaz Antes de que nos llevar ¿Estás bien de usar una arma? ¡Claro! Creo que... Bienvenido de verte también ¡Vamos de aquí! Muy bien, salgamos de aquí Salgamos de aquí Voy a ver si hay alguien más No, no hay nadie más Y si no me equivoco Acá hay una escopeta Acá en la parte de atrás ¡Ah! Está la escopeta ¡Oh! No la agarre Ahora sí ¡Ségueme negro! Acá hay un carro Que también me acuerdo Que había un carro acá ¡Súbete negro! ¡Felotudo! ¡Vámonos! Este clon de CG El CG Ahora si no me equivoco Me van a venir a perseguir Esos Shizofos en sus carros ¡Ahí están! ¿Ves? En los carros ¡Oh! 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 ¡Qué suerte! Estos me persiguen en Comets ¿No? Son el carro Comet Así que tengo que despistarlos ¡Oh! Que se manejan bien rápido ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Lo menino! ¡No me está alcanzando! Son cuatro carros Voy a tomar este tajo ¡Oh! 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 ¡Adiós! ¡B***s! Sí me persigue Solo me persigue una ahora Se quedó Se quedaron dos Listo Ni la vieron venir ¿A dónde se fueron? ¡Nita que en sus narices me desaparecida! Bueno, tranquilamente me fui Ahí está el Amunation nuevo Claro que en este Amunation no puedo comprar Pero vamos a ver, vamos a ver Y llegamos Listo Muy bien, misión superada Vamos a entrar a los demonios Vamos entonces a la siguiente misión que está cerquita Que es de los que me llamaron por teléfono No, es del cubano Vamos a ver Toma la chua Cuidado Cuidado, cuidado Siempre los mato Los de las motos Siempre me daba así Ganas de atropellarlos No sé por eso simplemente Pobrecitos Otra moto, otra moto, chopper todavía Toma Ahí va, toma Pobrecito Sepárate Van a recoger su moto Vamos a seguir cambiando las canciones Recuerda que me estoy olvidando de cambiar las canciones Adiós Pobrecito Vamos a hacer esta siguiente misión que es de los cubanos A ver como nos da Tal vez con esta ya terminamos Ah, también les quería comentar que estoy grabando de otra manera este juego No lo estoy grabando con el modo de acción que tiene para grabar los juegos normalmente Sino estoy grabando con el modo de captura en pantalla Porque Porque Ah, mira un objeto oculto Eh, como Una llamada A ver, ahora te le sigo explicando Llamada, a ver que Cortés Ah, y ahora Esos hipócritos Están gastando un cientos de años Pobrecito de los pobres países Esos hipócritos Él va a atacar primero Oh, chet Vienen hacia mí Mejor metro o la misión Después les sigo comentando El desafío del barco trucao, a ver Desembarquito, obviamente Eh, ché Easy papi Este hombre es para mí Tú ¿Tú eres el chico? Oye ¿Tú eres el chico? Creo que así, ¿sabes? No, pienso que lo hago ¿Oh, sí? Pronto, ché ¿Te piensas que me pones? ¿Te piensas que me pones? No, creo que eres muy pones que estupendo para ambos. Hey, él te llamas mal, hermano. Y yo le llamas una pequeña chica, papi. Mira a él, un vestido como esa. ¿Qué es esto? Una noche de madres? ¿Tienes algún tipo de tachado? ¿Tienes vestido como una mujer? ¿Te haces panties como una mujer? ¿Qué tienes contra las mujeres? ¿Te prefieres men, chico? Me gusta las mujeres. Me gusta todas las mujeres. Me encanta mi madre, chico. Ok, ok, voy a tomar tu palabra, relajate ¿Puedes conducir, amigo? Sí, como una mujer Muy divertido, me gusta a ti, chico Quizás te puedes ayudar, quizás te puedes demostrar que eres un hombre, ¿eh? ¡Lleva el barco! ¡Déjame que tienes unos grandes cojones! Y no unos pequeños chiquitos Hace rato A ver, ¿a dónde te...? Se teletransportó, ¿qué fue? Hey, Enrico, ¿tú eres el hombre con los grandes cojones? Estas cosas cojones Ok, hombre, trate como una mujer Toto como mujer, ¿qué fue? Bueno, ah, ok, parece pasar obstáculos al punto de control Más o menos, a ver, solo espero no voltearme ¿Tú eres el hombre, hombre? ¡Woohoo! ¡Diviren a Willy! Llegó, llegó Uy, llegué al piso todavía Ok Bueno, como les seguía contando Estoy grabando, como le digo, en modo pantalla En vez de modo juego, ¿no? Y sale mucho mejor, en realidad, al momento del peso Porque estaba grabando antes este juego en AVI Y me salía, pues, recontra pesadísimo Y... Había otro modo Un modo MP4 Pero, ¿qué pasa? Que no sé por... Oye, me metí donde no debía ¡Me metí donde no debía! O sea, eh... El otro modo de MP4 Es como que... Iba lento Iba lento Iba lento el juego y la grabación Claro, no pesaba nada Pero... Me iba mal Entonces... He visto el modo que estoy usando Que también es tipo MP4 Pero con... Con la... Tarjeta gráfica Esta... Esta tarjeta gráfica es Intel HD Graphics O sea, es una porquería, ¿no? Jejeje Pero... Ah, shit Otra rampa Ta madre Odio las rampas No te salgas... Eh... Me está saliendo, creo Uff Así que, bueno Eh... Supuestamente Lo que yo he probado, ¿no? Porque he probado siempre jugando un poco Por mi parte Para ver qué tal graba Y si graba bien Solo espero Que en esta ocasión Que estoy grabando el gameplay Se grabe Y si no Pues tengo que volver a jugar de nuevo Esta parte Así que... Si ustedes me... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... No sé Se imaginan todo el problema Que me estoy mandando Solo por grabar Nada más Antes no me pasaba nada Con mi otra computadora poderosa, ¿no? Me gustaría tenerla de vuelta Pero ni modo Estos juegos valen la pena Y al menos jugarlos en una Compu Que lo aguanta Así que estamos bien Eh... Ok, llevo 10 puntos de control Me quedan 1 minuto 14, 13 Y está bajando Espero terminarlo 9 A ver... 8 Ya voy 8 puntos de control Otra rampita Está bien delgada No te callas Oh... Eso, eso es Tengo que sacarle lo mayor velocidad que pueda A otra rampa más Malditas rampas ¿Por qué? Ya voy Eso es Oh dios Quedan 5 4 40 segundos ¡Malditas rampas! Me gusta, hermano Me gusta, hermano Me gusta, hermano A cualquier momento, hermano Porque tú tienes cojones Y todos mis amigos ¡Eres grandes cojones! Jajaja Dios Ay, 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 ay Dos 20 segundos 25 24 Ahí está el siguiente Y... Ahí está el último Y así llego Uff, de sobra Yo dije Pucha, no llegaba Ah Oh, lo logré De suerte De suerte amigo así de simple así de fácil visión superada mil dolores y yo lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte o carrito carrito dame tu carrito hijo de no mames me atropelló la verdad ven acá ven acá no te vas a escapar ven acá ahí es el miércoles listo así que yo lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de gt by city y nos vemos en un próximo vídeo amigos chau chau espero que con este nuevo modo de grabado no me vaya mucho mejor el juego y menos peso nos vemos